Yo soy lo más cortado de las tres, espera Enrique que esta canción va a dedicarla para ti. Señores, un señor motivado, Enrique, canta su salida. Bonita su mano. Mirad, esta canción me gustaría, esta canción no es muy de bailar, pero me gustaría que escucharais la letra porque va dirigida para todas las mujeres. Bueno, espera, bueno, yo no creo que va dirigida para que los hombres os cosquéis y sepáis de que vamos las mujeres. Pues en el momento que cumplimos años, ahora esta no vale para nada. Pues no, escuchad la letra de si os gustan. Vamos por ello. ¡Gracias! Sigo siendo una mujer, del derecho y del revés. Una niña más madura, que soñaba con la duda. A pesar de la sanuda, sigo siendo una mujer. Sigo siendo una mujer. Tan claro los años que van trasfomiendo, mi reina es solo una gorrada que es aborace. Y a final de la tarde los sueños que se van cayendo, los sueños y olorriendo por el parque. Un día más, un año más, un marido. Ya tengo muchas flores para perderte. Para volver a despertar mi corazón como el mío. Y tú estás ciego si no lo ves. Sigo siendo una mujer. Tan rato de encontrar un chique. Sigo siendo una mujer. Tan rato de caer en pie. Desde lunes a domingo. Entre palmas y huevos gritos. Con el cuerpo así machito. Sigo siendo una mujer. Sigo siendo una mujer. Cuando no me mira nadie. Sigo siendo una mujer. Del derecho y del rey. Una niña más madura, que soñaba con la duda. A pesar de la sanuda, sigo siendo una mujer. Una niña más madura, que soñaba con la duda. Y aquí no te quedo a duda. Sigo siendo una mujer. 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 Sigo siendo una mujer.